¡Suscríbete! 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 Yo qué tiempo estaba que quería que hiciera, Ervin me hiciera una estufa, no estufa no, ¿cómo le dices? Y mira que allá en el Serinal hay una tortillería que tienen así en acá y le viera a Ervin que en acá ahí no está, le dije yo, ahí vamos a ir, y vamos a ir. Y cuando Iris me dijo, ay, se me cumplió mi sueño, es un sueño cumplido porque, ¿quién no desea tener en su casa una de esas cosas? Y la comida que le dan a uno, imagínese qué tan barato, si usted va a traer material, tiene que ir buscando albañil para que se lo haga. Y como aquí ya todo, fíjese usted, y como ahí, ¿no? Entonces, eso sí que es sueño de cualquier mujer, ¿verdad? Que le gusta cocinar, porque mujer que le gusta cocinar es lo que mira es dónde pone mejor su juego. Y ahí, ¿qué más con eso, verdad? Y gracias a Dios a las buenas personas que andan volteando por uno, por eso, es esa enseñanza de que uno también tiene que ver por proyectos de la aldea, por bien de la comunidad, no solo propio. Pues agradezcan a las maestras que se entusiasmaron y se ofrecieron a coordinar esto. Ah, sí, porque siempre tiene que haber alguien, ¿verdad? Porque proyectos pueden haber muchos, pero no hay personas que presten el tiempo para, ¿cómo se llama? Para los proyectos. Aunque estén los proyectos, no se pueden dar, ¿verdad? Porque no hay colaboradores. Entonces, aquí es un movimiento de un montón de personas, ¿verdad? Nosotros primeramente le damos gracias a Dios primero, ¿verdad? Y a la maestra que Dios primero y él nos la puso en nuestros caminos para que nos vinieran a avisar y nosotros también. Sí, pues como según el proyecto era solo de 10, 10, según el proyecto era de 10, ¿verdad? Sí. Y ya viendo la necesidad se alargó. Gracias a Dios, mire, porque no solo uno va a ser beneficiado, sino muchas personas. Varias personas, sí.